Variación A Variación A Variación B Variación A Variación B ¡Gracias! Variación C Brilla, brilla estrechita Brilla, brilla estrechita Brilla, brilla estrechita Brilla, brilla estrechita 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 Canción de niños franceses El puente de Londres Mavi tiene un corredito 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 Un claro de luna Mavi tiene un corredito 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 Pequeños compañeros de juego Mavi tiene un corredito 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 Amén. Amén. Adiós en invierno. 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 ¡Gracias! Los secretos de la Navidad 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 Amén. Amén.